El gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, estuvo este fin de semana en el municipio de San Gabriel, en donde reiteró que los niños y niñas tendrán una mejor educación y lugares de recreación en la región. A través de redes sociales, Enrique Alfaro compartió una serie de fotografías en donde aparece en varios puntos de San Gabriel, asegurando que se implementarán una serie de estrategias para mejorar la integridad de los ciudadanos de esta localidad, principalmente de los estudiantes del municipio. Por lo anterior, el gobernador de Jalisco visitó la escuela primaria Venustiano Carranza para asegurarse que se estén realizando las mejoras prometidas, incluso Enrique Alfaro, entregó un autobús escolar para apoyar a los alumnos que no pueden trasladarse todos los días a la institución. Asimismo, Enrique Alfaro aseguró que los niños y niñas son el futuro de Jalisco, por lo que es necesario brindarles todas las atenciones necesarias que puedan ayudarlos a crecer y fortalecer su educación. En palabras del gobernador, muchas veces, la voz de los más pequeños es la que retumba más fuerte en el corazón. En mi regreso a San Gabriel hice compromisos pero también una nueva amiga y eso no tiene igual. Gracias por los ánimos y buenos consejos, no les voy a fallar. Durante su visita a San Gabriel, Enrique Alfaro aprovechó su visita para entregar una ambulancia al hospital regional, así como anunciar la pronta intervención en la carretera Guzmán-El Grullo con un presupuesto de 960 millones de pesos, luego de que encontrara que la vialidad está sin pavimentar. Finalmente, el gobernador prometió regresar en los próximos meses para revisar que los compromisos se estén cumpliendo en el municipio. Con información de Facebook, arroba Enrique Alfaro, Flickr, arroba Gobierno Jalisco y la Neta Noticias. Fotografía ilustrativa tomada de Facebook, arroba Enrique Alfaro. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!